¡Hey! 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 Tú ven hacia mí, descubre el amor Tú ven hacia mí, siente mi pasión Tú ven hacia mí, como es tu oración Y todo es posible Hay veces en mí, que nadie robó Hay veces en mí, que nadie escuchó Tú ven hacia mí, como es tu oración Y mi ser carilla No vine hasta atrás, ni un día ¡Hasta de ya dar corazón! ¡Ato mi vida! ¡Y iremos! Buscando mi vida Mi parte de albor Es una mentira Siento sentida De la forma hoy De todo el dolor Hay todo mi vida Mi video Seduce mi vida Siempre la pasión En el nombre de los días En el baño de mi sol Cange mi dolor Cange mi dolor Véngase a mí Si no tienes dolor Siento por mí Lo mismo que yo Véngase a mí Con un nuevo escorpión Te mando con su herida Mirense atrás de un día Verdeada en tu pasado Hay todo mi vida Mi video Seduce mi vida Y va mirando Tus sueños de mis días Seduce mi vida Y veo tu amor De todo el dolor Hay todo mi vida Mi video Seduce mi vida Y el de la pasión En el nombre de los días De la pasión de mi sol Cange mi dolor Cange mi dolor Oh 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 Con un nuevo escorpión ¡Los ojos y te alegría! Inclusões con su herida Un nuevo escorpión 2014 El 21 los días Crue ¡Arriba! 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 ¡Que bota la ribera! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Te ansias! ¡Gracias! ¡Os queremos! ¡Os queremos mucho hasta siempre! ¡Que continúe la fiesta! ¡Arriba!